Hola amigos, amigos, ¿cómo están? Donde sea que estén viendo este video, Alex Lazo, de vuelta con un video de motivación. Hoy día les voy a hablar de algo que está bien cercano a mi corazón. Estamos de vuelta aquí en Old Dominion University, la universidad que asistí por dos años. Entonces en este video les voy a hablar de tres ventajas de estudiar en una universidad americana y tres cosas que es lo que aprendí acerca de la universidad. Antes de comenzar dale like, suscríbete al canal y prende tus campanas de notificación. Vamos a hacer tres ventajas de atender y estudiar a una universidad americana. Número uno, obviamente si tú eres extranjero de otro país vas a poder aprender la lengua americana, estudiar lenguas, estudiar matemáticas, estudiar y aprender el sistema de educación de este país. Eso es lo primordial número uno. Número dos, cuando vienes a una universidad americana, tú puedes ver y determinar qué exactamente es lo que tú eres bueno en estudiar. ¿Qué te gusta hacer? Mercadeo, negocios, medicina, ingeniería, lo que sea. Puedes escoger y enfocarte en estudiar esa carrera específicamente en una universidad como esta o como cualquiera que tú vas. Número tres, lo bueno es que tú tienes experiencia de venir a vivir en una de estas escuelas. Porque tienen muchos dormitorios, tienen lugares donde los estudiantes extranjeros o donde cualquier estudiante que venga se pueda quedar. Se pueda quedar a vivir ya sea por un tiempo corto, un tiempo largo o solo por días o semanas, depende de cómo sea tu tipo de estudio. Y una cosa que quiero compartir, mi gente, que tal vez en el video ustedes escucharon. Que 80% muchas veces no lo usas, pero el 20% que sí usas, honestamente te voy a decir, lo que yo estudié el 20% es mercadeo. Y honestamente ese 20% me ha ayudado bastante en lo que estamos haciendo ahora, con el negocio, con mercadeo, con publicidad, con comunicación. Eso es el 20%, por eso te digo que vayas a la escuela, porque ese 20-30% que sí utilizas, que sí te ayuda, te ha de ayudar a hacer algo grande en tu vida. Y algo que más me gustó de esta universidad, es que tenemos una parada de bus afuerita de la escuela, afuerita, literalmente afuerita aquí en esta vereda. Mi gente, tenemos una parada de bus que te lleva por todo la ciudad de Norfolk y esta calle de Hampton Boulevard, que es una de las calles principales de la escuela. Si tú ves, aquí arriba está la parada. Y toda esta calle aquí, mi gente, el principal se llama Hampton Boulevard, tenemos ese pasadillo ahí encima, que pasa por toda la escuela, ¿sí? Es un puente de tren, creo que mi gente se me equivocó, honestamente. De esto sí nunca, nunca brindé tanto que era el significado, pero sí, estoy dando un pequeño tour de la universidad, que me trae bastantes memorias, bastantes recuerdos, mi gente. Mi gente, ese edificio de ahí arriba, así lo ven, es para todos los estudiantes internacionales, de ahí aprendes lenguas, literatura, y otras clases de estudio internacional de historia, limpios. Allá, mi gente, es del codiceo, honestamente, donde se va para eventos, de juegos de básquetbol, gente que viene artistas, cantantes. Este edificio es el edificio de historia y de otras clases extracurriculares, mi gente. Si quieres aprender historia, alguna otra clase lectiva que tú quieras, en este edificio vas a estudiar. Bien, gente. Vamos a llegar a la parte mejor de la universidad, al mero centro de la escuela, y les voy a enseñar, les voy a enseñar el logo, la insignia, y el significado de esta universidad. Este edificio enfrente, mi gente, todo esto es el edificio del área común, donde hay cafeterías, tiendas, cuartos comunes, cuartos de estudios, cuartos de juegos, todo este edificio aquí enfrente. Y miren esta pileta hermosa que tiene. Este edificio de aquí, mi gente, es el edificio de negocios. Si tú quieres estudiar negocios, vas a venir acá. Todo tipo de emprendimiento, negocios, vas a estar aquí. Allá está la librería, mi gente. Este edificio grande que ves allá es la librería de la universidad. Este es el centro de enfermería y de químicas. Pero para mí, mi gente, la escuela no fue y no es para mí. Soy muy inquieto, soy muy curioso, que no puedo estar sentado por cuatro años de mi vida en una universidad. Tengo que hacer algo. Por eso hemos emprendido en YouTube y en la marca. Entonces, aprendí que no es para mí. Número dos, aprendí que el sistema educativo en los Estados Unidos, honestamente, no es tan bueno. De mi opinión. Pero, como digo, si tú quieres venir a experimentar y si funciona para ti, muy bien. Te aplaudo. Pero no es tan bueno, honestamente. ¿Por qué? ¿Por qué te meten deuda? ¿Por qué? ¿Por qué no te enseña lo necesario muchas veces? ¿Por qué más? Porque muchos estudiantes, honestamente, van y gastan cuatro años de su vida y al final no encuentran trabajo, no encuentran una buena carrera. Número dos, que aprendí que yo soy una persona de experiencias. Honestamente, en esta escuela, todo lo que aprendí, casi no lo estoy usando. 80% de lo que aprendí, no lo estoy usando. 80% de lo que vas a aprender en una universidad americana, casi no vas a usar en tu vida cotidiana, tu vida día a día. Y número tres, que aprendí. Aprendí a madurar. Aprendí a vivir solo por dos años. Sin familia, sin amigos, sin la conformidad y la comodidad de la familia. Entonces, aprendí que yo puedo vivir solo, que puedo salir adelante yo solo. Puedo cuidarme yo solo y puedo atenderme y tener todo lo que yo quiera yo solo. Yo aprendí a madurar, ¿ok? Entonces, mi gente, espero que este video les haya ayudado con las tres ventajas de estudiar en mi escuela. ¡Gracias!